¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio. Está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡Que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. La orden del juez y el partido que ya comienza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Mai Con! ¡Mai Con! ¡Zaracho! ¡Mai Con! ¡Diego Sousa! ¡Diego Sousa! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! ¡Es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. ¡Se la saca de encima! ¡Mai Con! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Lo toca Clarito! ¡Es tiro libre! ¡Es tiro libre! ¡Está habilitado! ¡Va con ímpetu abajo! ¡A barrer con todo! ¡Va con todo a trabar! ¡Abajo sin falta! ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Gran paz a través de la defensa! ¡Saca el remate! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error La defensa marcó mal, el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena de errores que termina costándole caro Han abierto el marcador en los primeros minutos Anotar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja Vargas avanza con todo por la izquierda Cuidado que puede terminar el gol La saca fuerte hacia arriba Traba, lucha y gana el balón Falta tiro libre, nada que discutir Tremendo corte, impecable, era peligroso Le ponen el cuerpo para moverlo Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Saracho Gran pase Gran pase al vacío A ver si llega alguien ¿Cómo se tiró? Ese cabezazo no preocupa al arquero Se desmarcó bien Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Por ahí viene el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Se la saca de encima Maikon Atlético Mineiro Sigue ganando con ese gol tempranero 1 a 0 el marcador Intenta un pase al vacío Le pega desde ahí Gol, 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 gol Ya tienen una ventaja de dos goles Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Apareció en el lugar justo en el momento indicado Y fue estupenda la habilitación del compañero Le marcó el pase y se la dio al pie Golazo Atlético Mineiro amplía la ventaja Dos a cero amigos del fútbol Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Maicon Diego Sousa Ya metió dos goles y va por el tercero Hoy está jugando con una confianza tremenda No lo pueden parar la figura hasta el momento Lindo centro La saca fuerte hacia arriba La tira larga cerca del área Saracho Maicon ¿Qué contra tienen por favor? Atención que puede convertir ¡Epa! Con todo bajo acaba de salvar su equipo Trata de hacerla individual pero se la sacan La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Esto será saque lateral Ya estamos sobre la media hora del partido Corta el avance y recupera la pelota Impecable Saracho La juega en largo Balón largo por arriba Otra vez firme en la defensa Hoy están impasables Saracho Saracho Traba abajo y se queda con la pelota Tiro libre dice el árbitro No, no Esos pases anunciados y lentos No sirven contra este rival Diego Sousa Se lanza en velocidad por la izquierda Abre la defensa con un pase entre líneas Vargas La juega hacia atrás Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Metió el disparo ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Bueno Se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Lucha por no perderla Vargas Pase largo al hueco Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Se la saca de encima Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Buena chance para la contra Abre muy bien la defensa con este pase Ahora saque de banda Mete un centro Reverse Reverse Busca los delanteros con un pelotazo La juega profunda Mariano Pelotazo largo y al hueco Esta puede ser buena A ver qué pasa ¡Ay qué pena! Forzaron saque desde arriba Ahí saque lateral La agarró genial Aquí está Parecía buena la jugada La jugada La juega bien hacia adelante El árbitroarense El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Después de 45 minutos de fútbol Comenta hacia todo el mundo El señor Diego Latorre Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Están 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Vargas. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va el balón. ¡Uh! Justito llega el corte. La saca fuerte hacia arriba. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Esto será saque lateral. Gran centro. Intenta alejar el peligro de su área. Esto es saque de banda. Firme la defensa otra vez. Envío largo del arquero. Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego. Interceptando los pases del rival y anulando el circuito de creación. Esta es clara. Puede pegarle. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega hacia adelante. Mariano. Vargas. Que bien lo vio. Atención. Se la saca de encima. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. La tira larga. Evitando el medio campo. Falta infracción. Hay tiro libre. La juega profunda. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremenda barrida. Mariano. Y el árbitro. La cobra. Es tiro libre. Venga para acá. Le dice el pito. Esto es para usted. Amarilla. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. No puede hacer pie. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. El fastidio que debe tener este muchacho antes de que llegue la pelota. Ya tiene un hombre permanentemente encima. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le das espacio puede hacer más goles. Le pega fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¿La aguantará? Maicon. Y arranca la contra. La contra. La contra. Zaracho. Pasó muy bien. Pasa el arco por arriba de todos. Le pegó nomás Se fue muy arriba del arco Este equipo Rodo Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero La juega profundo por afuera Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Zaracho Diego Sousa Vargas Vargas Diego Sousa Traba, lucha y gana El balón Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito ¿Qué es lo que se pasa? En el lugar delante de meterse al área ¡Vamos! 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 Se la saca de encima ¡Ay! Tiro libre, amigos del fútbol ¡No lo dejó avanzar! La tira larga, cerca del área Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Diego Sousa, recibe con peligro Balón largo hacia los delanteros A ver si la puede controlar ¡Qué buena pelota le pusieron! Aleja el peligro con ese despeje Lo cortan justo Si superaba el marcador, quedaba solo en el área La juega larga, a ver si llega Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio ¿No estaba adelantado? Sí, 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 venga para acá Ahí fuera de juego ¡Rever! ¡No! Muy flojo el pase Abre la defensa con un pase entre líneas Traba abajo, barriendo, limpio quite ¡Diego Sousa! Intenta un pase al vacío Lindo pase que parte a la defensa Allí le están marcando la infracción Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Bueno, bueno, bueno Parece que se calentó el partido Hay que estar más tranquilos muchachos Cabecilla puede ser Cabezazo Pero le robó el arco Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo Era muy incómodo intentar rematar con esa marca Aún así conectó Y la pelota estuvo muy cerca de entrar Atlético Mineiro Sigue ganando por 2 a 0 No sé si hay tiempo para mucho más Es un pase que... Atención que ya le pegó ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Están a solo un gol del empate ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol Para el recuerdo ¡Entró, marcó! Cambio acertado del entrenador ¡Qué manera de entrar en el partido! inmejorable. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Si no pierden la serenidad se les va a presentar otra oportunidad. La manda perfecta, con sutileza. La juega profunda. Le va a pegar. Y se luce el uno con este atajadón. Qué instinto, qué ubicación. Qué calidad para atajar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Reciben zona peligrosa. ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Brillante resolución, magnífico! ¡Viva el fútbol, viva! Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Diego Sousa quedó enganchado. ¡Offside! El arquero lo manda lejos. Maicon. Último segundo. Esto se termina. ¡Muy bien jugada! Viene con pelota dominada y la pica. Está habilitando. ¡Diego Sousa! ¡Lindo! Ahí va otra vez. ¡Gol! 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 Enorme panorama, con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarla adentro. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Con este gol, se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Los defensores no quieren ni mirarlo. Los volvió locos durante todo el partido. Tienen el triunfo asegurado. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Gana el balón tramando abajo. Interrumpe el ataque, interceptando. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. Han ganado un partido importantísimo. De principio a fin, han superado a su rival. De pie, señores. Aquí está el fútbol. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Ese gol madrugador fue determinante. Les dio tranquilidad durante todo el partido. A partir de ahí, siempre estuvieron por delante del rival. En juego y en el marcador. Muy bien, mi querido Diego. Esto ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, acompañarte. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chau.